En un acosento alto Quiero estar con mi Señor Escuchando su palabra Y cumplir su voluntad Necesito de su gracia Necesito su poder Y cumplir su voluntad Y cumplir su voluntad En un acosento alto Allá estoy con Dios En un acosento alto En un acosento alto En un acosento alto Allá estoy con Dios En un acosento alto Con un ánimo enfermo Siendo en que esperaba La promesa del Señor Dios manda tu gran poder Dios manda tu gran poder Amado a tu gran poder Amado a corazón En un acosento alto En un acosento alto En un acosento alto En un acosento alto Allá estoy con Dios En un acosento alto Allá estoy con Dios En un acosento alto En un acosento alto En un acosento alto Callarme con Dios, ver la comunión, callarme la posibilidad por con Dios, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder. Dios manda tu gran poder, a cada corazón. Gracias. 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 Gracias.